El príncipe Harry y Meghan Markle ponen en venta su casa en California. De manera oficial, el príncipe Harry del Reino Unido y su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, han puesto en venta su lujosa casa ubicada en Montecito, California. La pareja, al parecer tiene planes para mudarse a la ciudad de Los Ángeles o en la cercana Malibú. Después de varias semanas de especulaciones, finalmente se ha dado a conocer que los duques de Sussex se quieren mudar de Montecito. El matrimonio tiene claras intenciones, y entre ellas están los deseos de Meghan para volver a integrarse en la industria del entretenimiento. Varios reportes hechos por la prensa estadounidense y la británica, aseguran que la duquesa tiene planeado volver a retomar su carrera como actriz. Y por tal motivo, necesita mudarse a Los Ángeles o un área cercana, y la costera Malibú cumple con todos sus requerimientos. Según dio a conocer el portal Pronto.es, el matrimonio está pidiendo nada más y nada menos que 13 millones de dólares por su mansión en Montecito. Y aunque la cifra es bastante grande, la casa lo amerita. Es una residencia de primera, y muy pocas personas pueden darse el lujo de tener una vivienda de ese nivel. Con detalles de mármol y otras facilidades, la mansión de Harry y Meghan cumple con todos los requisitos para valer lo que piden. Hasta ahora, no se sabe si el príncipe Harry y Meghan Markle se mudarán directamente a Malibú en las próximas semanas. Sin embargo, los medios aseguran que la decisión de la actriz para volver a Hollywood es completamente inminente.